¡Hola! ¿Cómo estás? Soy la grillita Patti, color verde, cariñosa y alegre. ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Me alegro! ¡Que lo estés pasando muy bien! ¿Y cómo te llamas? ¡Hermoso nombre, amiguito! ¡Me gusta mucho tu nombre! ¡Y dime, ¿te gustaría ser mi amiguito? ¡Muy bien! ¡Yo encantada de ser tu amiguita y conocerte! ¡Y cuéntame, ¿qué te gusta ser? ¡Excelente! ¡Me agrada mucho ese juego! ¡A mí me gusta tocar guitarra, cantar y pasarlo muy bien con mis amigos! ¡Qué bueno! ¡Tienes muchos amigos! ¡Eso es muy bueno! Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te la sabes las notas musicales? ¡Muy bien! ¿Qué te parece si lo recordamos? Y son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y tú sabías que la nota más importante es la nota sol. Gracias a ella se sabe el nombre de las demás notas. ¿Qué te pareció nuestra linda conversación? Dime, si te gustó para volver a llamarte. ¡Muy bien! ¡Gracias! El gusto es mío, amiguito. Me tengo que ir. Tengo un concierto que cumplir. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! ¡Te quiero!